Hola, soy Marcel Alarcón y en este vídeo aprenderás a cómo descargar Visual Studio Code en macOS Ventura. ¡Comencemos! Primero deberás de entrar en el enlace que he dejado abajo en la descripción de este vídeo y te debe de aparecer una página como esta donde pulsarás en el botón azul que dice Descargar Visual Studio Code. Una vez descargado el archivo, harás doble clic para abrirlo y te aparecerá esta ventana. Donde deberás hacerle doble clic al siguiente icono. A continuación, te aparecerá este mensaje donde pulsarás en el botón azul que dice Abrir. Y listo, ya tendrás Visual Studio Code en tu macOS Ventura. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle a like y suscríbete al canal. ¡Nos vemos la próxima!